Quiero ni acordar que ayer eran dos mil guerreros, dos mil guerreros, y yo sentadito en la playa, vendiendo versas. En calle, en la calle de la pelota número 24 se forma un fuego, y aquella no se meta con mi servicio de bomberos, y yo que se muera mamá sin saber qué hacer, sin coger el teléfono o la bandera. Gracias por ver el video.